2 de diciembre de 2022, primer viernes de mes, 4 grados bajo cero, reino de España. Me gusta cómo mueve el viento las banderas, el canto de los pájaros, el humo cuando sale por las chimeneas y el toque de las campanas cuando son, precisamente, a fiesta. Gracias por ver el video.